Amigos, estoy muy contento de estar aquí con mis brothers, youtubers, en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México y quiero darles un regalo, quiero mandarles una feliz navidad. Sí, sí, que se le dé un video. El regalo lo van a dar ustedes. A mí nunca me dejaron cara de poner. Quiero desearles una feliz navidad. Gracias, amigo. Gracias. A ustedes, agradecerles por su trabajo día a día. Estar aquí está pesado, estar lidiando con las autoridades y lidiando con el clima y con muchas otras cosas que hacen que luego las transmisiones se caigan. Pero para nuestro público y para ustedes, feliz navidad, carnales. Gracias, gracias. Igualmente, gracias por invitarnos aquí a tu espacio. Un cordial saludo para todo tu auditorio, para ti también, para toda tu familia. Y pues gracias igualmente, mis mejores deseos para ti. Feliz navidad, que la pases súper. Tú, mi radio búfano. Pues nada, es igual que se la pasen muy bien todos los seguidores de mi amigo Miki. Pásensela bien con tu familia, no se alcolicen mucho. Pues sí, más que nada eso. Tú dile, porque yo no soy muy bueno para eso. Yo, pues pásensela toda madre, todos sus seguidores, tu familia, aquí mis compañeros también. No tomen, ni si toman, pues no manejen, ¿no? Siempre existe Uber, un taxi, no sé. A patas si quieren también, pero pues no agarren el volante, ¿no? Si ya está moviendo. Y se van a colizar, chido, que inviten, ¿no? Invite, sí, que inviten. ¿No, sí, también? Por eso dijo el Miki que íbamos a ir a su cantón, güey, el 24. Ah, sí. Sí, 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 ya está. Yo les invito que es que a chupar con el borolas y marihuana con Fox. No, 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 todo de la manera más sana. Leo también va a ir, pero creo que a Leo va a ir, a él no le gusta el vino, a él va a chupar chela. Ah, al que quiera, a chupar chela. Al que se deje le va a dar. Pues Miki, un gusto estar aquí en tu canal y ¿qué? Gracias. ¿Qué, qué, 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 qué te gusta? ¿A quién le damos? ¿A quién le damos matar? Tenemos ahorita en el tintero a Tumaburros, pero ahí tenemos también a... A X, a X González. No, tú, 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 tú dinos y nos vamos derechitos sobre él. Hacemos que se suscriban todos. No, mira, más que nada, pues ellos caen solos. Ahora sí que ni siquiera la victoria es digna ahí. Sí, en estas fechas decembrinas, mi querido Miki, ¿cómo ves el trabajo de nuestro presidente Luis Manuel López Obrador? Ya un año no ha habido gasolinazos, ¿cómo se llama? La construcción de la refinería, el aeropuerto de Santa Lucía que ya va porque va. El aumento del sueldo. Algo histórico que no se había visto durante tantísimo tiempo, un aumento del sueldo. El año pasado, no me ha dejado gasolinazos, el año pasado también hubo aumento del sueldo. ¿O no? ¿No? Sí. El año pasado no aumentó el salario. Ah, sí, sí, sí. Estaba en 70 y algo y fue a 80 y tantos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, para, 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 para. No es como antes se hacía de un peso, dos pesos. Presidente, Luis Manuel López Obrador está... Arriba de la inflación. Está subiendo. Efectivamente, arriba de la inflación. Exactamente. Mira, para el próximo año tal vez ya seamos, este, Colombia o seamos Chile, güey, ya, vamos, cada año vamos mejorando, güey. Sí, sí, sí. O Libia, no es pedo. Sí, según la oposición, esos son sus planes de cómo visualizan el gobierno. Mentira, ya la oposición es aplaudidora. ¿Ah, sí? Eso ya, ya. Entonces, ya el único loco es el tumbaburro. Es el tumbaburro. El único loco ya es el Calderón que antes han sacado por ahí un tuit que la inversión de Pemex cada día va, este, en... En cada día. Nada más por sus cuates, porque la verdad, o sea, en negocios, si te sales, llega el otro y también, este, va a crecer su inversión, llega con su empresa, llega con su dinero y aquí México no se queda varado. Pero, pues, de hecho, ya quién fue, el de HCBC, que dijo que sí espera que México y que México sí podría crecer 4%, entonces, pues, ya ni entre ellos se ponen de acuerdo que sí, que no. Pues ya salió Ceballos, ¿no? Decirle, güey, cállate. Ya los que tenían el poder, dizque, se los quitó porque el poder lo tenían al gasto del pueblo, entonces, pues, no era de ellos, realmente. Por eso gastaban como querían los desgraciados. Por eso gastaban como querían. Ahora que ya no tienen, somos Venezuela, güey. Arriba Venezuela. Ya le estoy viendo color de Venezuela. Ya le estoy viendo bien venezolana. Tenemos que quitarnos ese amarillo burócrata que dice el presidente. El amarillo burócrata. Bien heredado, güey. ¿Qué es el presidente? Que hay que quitarse el amarillo burócrata, hay que salir más a la calle. Ah, sí, sí. Vean este cabrón y ya sale. No, yo, yo, yo dejé tu color de la tierra, yo me pongo rojo, güey. No, y principalmente, este, venir aquí a apoyar también a los youtubers. Sé que a lo mejor están aquí en la Ciudad de México y si nos ven en alguna parte de la República Mexicana, pues, no pueden venir hasta acá. Pero si en algún momento hay algún youtuber por su rumbo o ellos llegan a ir allá a su comunidad, visítenlos, acompáñenlos, el apoyo no nada más está en las redes. También está aquí a pie en donde necesitan apoyo, necesitan ayuda, protección, ojos, opiniones. Todo lo que puedan aportar. Así, deja poner una japa que no pasa. Síganlo hablando. Se están cercando el área. No, pero son los gajes y cuando transmites en la calle, cuando haces tu trabajo en la calle, pues, este, esto, esto y más te espero, mi querido Miki. Si te pasan así, vamos a decir, quédate, cabrón, ya, y así te patean. Este vuelo a pateado, cabrón. Sí, sí, a nuestro amigo, porque quiero y porque puedo, tu canal. La cuarta información, y espérate a las marchas, eso sí se pone. Voy a venir para la del 24, voy a venir para la del 24, la famosa convocada por el Congreso Nacional Ciudadano que está queriendo, este, argumentar. Gilberto Lozano. Gilberto Lozano. Venía contra Calderón, ¿no? Venía contra Calderón. Esta marcha no es santiamblo. Bueno, debe de serlo, porque es ese güey. Me parece que venía queriéndole pegar a, entre Cecilia y este cabrón del, este cabrón de Gilberto. Cecilia lo que quiere es ver eso. Gilberto Lozano y Cecilia ya se van ahí, este, desarañando uno al otro ya. La verdad, si van a ser oponentes, oposición, sean una buena oposición, desgraciadamente no puede. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en numerables ocasiones, el presidente los ha trapeado, les ha dado su buena cátedra y no aprenden. Y sin ningún insulto, ¿eh? Déjame decirte, como tú, caballero, nada más te dice, cállate, pendejo. Para que abren un poquito, ¿no? Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador les ha dicho, si quieren venir aquí a las ofertas de Palacio Nacional, a esa oposición, vénganse. Pero ellos quieren que luego, luego vengan y así, se les atienda, así. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha dado sus ejemplos, que cuando fue oposición, mira, caminando desde comunidades muy recónditas, un mes de caminata, durmiendo donde les agarrara el sol, estos llegan en sus camionetitas y mira, se bajan. Ya soy oposición, atíndeme. ¿Te acuerdas cuando vinieron los gobernadores pendejos? Al Prado del Mazo, güey. Ajá, cuando vinieron y que, ay, y todavía con el lujo de, ah, abranme, hijos de la chingada, para agarrar los abalazos. Ah, tú dices, la procesión que hicieron. Y que les tiraron tantito gas, ay, represión, güey, represión, mamá. Pero yo ni siquiera creo que ha sido gas, güey, yo creo que de tanto cuetón, güey, el humo se les fue a los ojos, güey. Alguien se echó un gas por ahí y pegaron de grito. No, neta, andaban reventando cuetes y se ve en el video, se escucha hasta música, güey. O sea, trajeron hasta la banda y todo el pedo acá, güey. Qué posición chistosa, ¿no? De verdad, o sea, hasta el presidente y todos nos aburrimos. Pues ya, de paso, güey, órale. Todos nos estamos aburriendo de que no tienen más argumentos, de que no tienen más poder en sus discursos. Ya aburren con lo mismo y la cantaleta es la misma, parece disco rayado. Fuera el presidente, se está llevando abajo al país. Vean al país, vean aquí en la Ciudad de México. Todos somos libres de estar opinando, de estar aquí parados, de estar transmitiendo. Las familias que están aquí divirtiéndose, viendo la pista de Venezuela que liga, la pista de patinaje. Allá cuando en las tardes están los conciertos de Venezuela, digo, los... No, ve, ve, o sea. Acá luego unos puestos de arepas, digo, de tacos, güey. Acá se pasa para acá. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya está convirtiéndose en Venezuela. No, más bien dicho, cada vez se están quedando esta oposición más en ridículo. Y todas sus locuras están quedando más, más en el piso, ¿no? Que pues mira, nada más para rápido. Que le dicen dictador, si fuera dictador, ¿ya cuántas marchas llevan los piso ahorita? En un año. ¿Cuántas? ¿Cuántas ha habido un güey agredido en sus pinches marchas? Nosotros somos los agredidos, cabrón. Ellos son los agresores que vienen en plan de... ¿En qué pinche parte del mundo ves una marcha que no los agredan, pero que ellos agredan? Pinche marchas chistosas, ¿no? ¿Está bien se traen a decir a mí lo de dictador? Sí. ¿Está dejando... Represor. Represor, es arte, güey. Y las feministas rompiendo de la madre. Es un presidente represor, güey. No, no. Es... Es un momento, güey. Represión, güey. Es triste, es triste porque... Imagínense... Es triste, pero ¿qué podemos hacer? Así lo tenemos. Sí, así... Así como me ven, pues así estoy, lo más... No, no. O sea, son los que avientan un golpe y dicen... No, es que no te fijes en el golpe. Ve cuántos homicidios hay. Y te patean y... No, tú aguanta. O sea, ve las estadísticas de inseguridad, ¿eh? No me pegues de gritos. Ve a pegarle de gritos al gobierno. O sea, eso es vergonzoso. Lo curioso es de que... Y doloroso. El gobierno con más feminicidios, ¿cuál es? El Estado de México. Alfredo del Mazo. ¿Por qué no van las feminazis para allá, compañero? Prián. Que también Querétaro, mira, ahí le va... Claro, pero estás cerquitas aquí el del Estado, güey. Sí. Te metes al metro, sales en panty, tomas la micro y ahí estás. Pero pues ya ves que el güey no sale de su camioneta. No, no, las mujeres que vayan, las feministas allá, a ver si es cierto. Dársela, güey. Sí, allá, aquí es ese de la gandalla. Que vayan al Estado. Allá donde sí las paran en seco. Exactamente. ¿Por qué no van al Estado? Porque ahí se las reprimen, güey. Ah, pero no, pinche presidente represor que tengo. Sí, y sienten que salí a marchar, sienten que salí a protestar, a pedir algo, pues ustedes se agarran mordidas los monumentos, incendiarlos, mamazazos, venir a Palacio Nacional y arañarlo, pintarrajear, vandalismo, piensan que eso es este... ¿Querían que saliera a marchar y sotomizar a mi amigo en una marcha? No, no, bueno, yo no lo vi que... Yo tampoco, yo no me lo vi así amarrado con esas cosas de cuero. Mira, si eso es un país opresor, que vengan, que vengan y opriman y nos demuestren cómo tienen libertad de hacer lo que se les da la gana y una vez que hagan eso, que lo usen para algo positivo, ¿no? Exactamente. Sotomizarlo. ¿Masacrarme? No, vean su canal, fue golpeado nuestro amigo porque quiero y porque puedo, Radio Búfalo le hizo el paro. Igual que todo se está denunciándolo, porque todas las marchas de alguien puchillante. Pues en todas. Yo hice... ¿Y cuál es la que no se olvida? Mira, yo hice un video ya después de las franquizas que vi que les pusieron. Hice un video de recopilación de todo eso en el canal que se llama Comerciales. Bueno, tiene otros fines ese canal. Ya vimos, ahora vamos a reclamar todos los videos. Ahí, no, chequenlo, se llama modus operandi de los que están en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y ahí salen. ¿Quién se acaso gana Ratita? ¿Cuántas veces no se lo han trasladado? Sí, sí, sí. Así que un saludo para nuestro amigo y compañero de Ratita Política, para México Informa, este, manda el beso. Besos para Campe, besos para Campe. Y saludos para todos nuestros compañeros de 2.0. Todos, todos les enviamos un cordial saludo. Y les pedimos que se suscriban a este canal. A todos los pobretubres que se soltaron de la panza el sábado. Y les pedimos que se suscriban a este canal con nuestro amigo y compañero Mickey Noticias. Un excelente canal, un excelente contenido. Recuerden, suscríbanse, denle like, compartan. Y pues hasta aquí, hasta aquí nos dejamos este video, mi amigo. Y gracias, gracias por permitir. Muchas gracias a ustedes. Gracias, feliz Navidad. Les deseo de todo corazón. De un ciudadano a una gran fuerza ciudadana que tienen ustedes y representación. Porque tienen más representación que un chingo de gobernantes que vemos en las calles en cada una de las colonias. Ustedes. Muchas gracias. Feliz Navidad. Gracias, gracias. Un saludo a todos, Victorio.